así que para empezar ya haciendo las cuatro tres le voy a dar la palabra a Armando para que empecemos la sesión del día de hoy que tengamos una hermosa jornada adelante Armando muchas gracias Pilar muy buenas tardes a todos queridos profesores, profesoras me da gusto verlos además con tanto sentido del humor porque es que es importante eso y bueno hoy día muy contento porque vamos a trabajar un tema muy lindo que es el tema del maestro y para hablar del maestro como algo les adelanté me parece en la sesión anterior no voy a recurrir a ningún técnico ningún especialista en educación sino recurrir a la voz de una de nuestras grandes poetas que además fue una extraordinaria profesora y que reflexionó largamente sobre el tema de la enseñanza me refiero a Gabriela Mistral y creo que es bonito recordarla a ella porque recordando a Gabriela Mistral hacemos un homenaje a la poesía chilena que es probablemente nuestra manifestación cultural más al menos en términos de reconocimiento fuera del país a Chile se lo se indica como un país de grandes grandes poetas ¿no? en alguna oportunidad conversando si la memoria no me falla que fue con Nicanor Parra veíamos que a lo mejor este país si llega al final de los tiempos se va a justificar por dos razones una sus paisajes y el otro sus poetas un país con una producción lírica realmente impresionante tan impresionante que uno podría decir que nuestra poesía se asemeja a una larga y frondosa cordillera donde los poetas hasta los poetas de segunda o tercera línea en cualquier otro país serían poetas de primer nivel no solo por tener dos premios nobeles que son los más conocidos Gabriela Mitral y Pablo Neruda la historia de la poesía chilena la continuidad de la poesía chilena hasta nuestros días hace que sea un motivo de orgullo porque en esto somos de verdad campeones mundiales yo siempre cuento una anécdota cuando estuve en la London School of Economics y alumnos alumnos de economía en Inglaterra Chile y me preguntaban por residencia en la tierra de Neruda con un interés muy grande por eso y me decían Chile debe ser un país muy culto para tener esos tremendos poetas ahí yo me quedaba un poquito callado entonces volver ver la mirada hacia nuestros poetas cuando hablamos de educación cuando en nuestra poesía además ha habido una tradición de grandes grandes educadores yo recién les nombraba Nicanor Parra Nicanor Parra también es muy conocido por su obra poética pero Nicanor además fue un gran profesor que marcó toda una época haciendo clases en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Chile a mí me ha tocado conversar con ingenieros civiles y con ingenieros civiles hoy día muy preocupados de temas culturales en empresas que han hecho donaciones a la cultura que les interesa la cultura y cuando uno les pregunta bueno ¿por qué este interés en la cultura? y fíjense que los tres por lo menos que yo conozco me han dicho a mí me marcó como un antes y un después el haber tenido a Nicanor Parra de profesor ojo no les hacía clase de poesía les hacía clase de mecánica racional e introducía para la enseñanza de la matemática la literatura y la filosofía y los alumnos me describían eso como una experiencia realmente fascinante y me decían bueno los otros cursos de alguna manera uno podía seguirlos en un manual en un libro ¿no? pero lo que entregaba Nicanor Parra era único en mi experiencia yo estudié Derecho y fue una carrera a pesar de que la ejercí muy poco porque mi gran amor fueron siempre las letras en Derecho fíjense a mí me pasó lo mismo tuve dos profesores que fueron realmente maestros y tuve otro ramo donde prácticamente yo no iba a clases y bastaba con leer el manual por ejemplo de Derecho Comercial o el manual de Derecho Tributario no hacía falta la clase el profesor se limitaba a repetir lo que decían los manuales pero cuando buscaba una dimensión distinta del conocimiento ahí entraban estos maestros entonces por esa razón quiero en esta sesión reflexionar respecto a las ideas de Gabriela Mistral y para después abrir una conversación con ustedes fíjense que al releer Gabriela Mistral y esto como una introducción travesar alguna metáfora para un buen maestro para un buen profesor y claro lo que nosotros hacemos es transmitir conocimiento y me acordé de mi otra gran pasión junto con las letras que es la música a mí la música me gusta mucho todo tipo de música estudié cello muchos años en mi época rebelde tuve una banda de rock y la guitarra todavía no la he colgado porque tengo dos niñitas adolescentes que les encanta la música y bueno sacamos canciones acá y por qué la metáfora de la música porque fíjense cuando uno se enfrenta a una partitura qué es lo que ve uno en una partitura uno ve una serie de signos que están mudos que están muertos y el gran desafío de la persona que hace música es cómo recoger esos signos y transformarlos en algo vivo en algo que toque verdaderamente el corazón del auditor hay muchos que piensan que interpretar musicalmente es simplemente cosa de seguir lo que dice la partitura la partitura da sólo una parte aproximada yo no sé si ustedes se han puesto a pensar imagínense la cantidad de gente que toca piano son muchos los que tocan piano yo también le pego un poco al piano soy malísimo pero le pego un poco ¿por qué hay tantos pianistas y hay sólo un Claudio Arrago qué es lo que hace la diferencia cuando uno escucha una interpretación y esto vale también por ejemplo para la música popular cuando uno escucha una interpretación y considera que esa interpretación es mecánica que no tiene emoción que a uno no le dice nada nuevo a cuando uno escucha una interpretación de una obra y queda para adentro desde un punto de vista musical a mí me gusta mucho el concepto de cover es decir de versión que uno hace de una canción fíjense que les he hablado de música clásica les hablé de Arrago pero si nos vamos al campo del rock escuchen hoy día a la tarde cuando puedan por ejemplo una canción que se llama All Along The Watch Tower que es una bella canción es de Bob Dylan pero cuando uno escucha la interpretación que hace de esa canción Jimi Hendrix uno dice Dios mío este hombre desarrolla a partir de lo ya existente una nueva creación la enriquece le genera un color un brillo sonoro que uno realmente lo lo deja marcando ocupado como dicen los loros bueno hay que pensar que cuando nos enfrentamos a trabajar información conocimientos para transmitirlo a mi me parece interesante la metáfora del músico como hacer que aquello que estamos enseñando llegue a los oídos del corazón y del cerebro de la cabeza de los niños de los alumnos como un todo significativo y no como algo plano guinario mecánico que no tiene mucho sentido ¿no? Gabriela Mistral que era una mujer que plasmó parte de su experiencia poética en la experiencia docente muchas veces va a comparar la labor del maestro del profesor con la labor del poeta y cada clase con un poema yo les voy a dar alguna de las les voy a comentar alguna de las expresiones de Gabriela Mistral que son muy bellas fíjense que la poesía poesía viene de poiesis que significa crear el poeta recoge muchos elementos ¿no? recoge elementos que están en la realidad elementos que perciben su sentido y busca a través del poema mostrar una mirada inédita de las cosas yo les puedo mostrar una cebolla ¿no? y probablemente todos más o menos podríamos describir una cebolla decir sus características para qué sirve etcétera etcétera pero si uno pone una cebolla en la cabeza de Pablo Neruda y lee la oda a la cebolla resulta que Neruda no sólo que trabaja la cebolla en sí misma sino hace de la cebolla una metáfora de realidades que trascienden a la cebolla misma pero a las cuales podemos llegar desde esa cebolla es decir crean a partir de cosas a veces pequeñas insignificantes gigantescos universos en ese sentido también Gabriela Mistral y sus mandamientos pedagógicos son mandamientos que asocian la labor del profesor a la escritura de un poema y cada clase a un poema es decir ninguna clase es igual a otra un profesor no puede ser una especie de repetidor de ventríloco de información sino que esa información tiene que transmitirla de manera creativa y honda para generar para darle lo que nosotros podríamos llamar significación una significación más honda fíjense que Gabriela Mistral lo primero que aconseja dice ama estas cosas son de sentido común pero como ustedes bien saben el sentido común es el menos común de los sentidos dice si no puedes amar mucho no enseñes a los niños es decir una pedagogía sin entusiasmo una pedagogía inerte una pedagogía donde uno no logra transmitir amor con emoción es una pedagogía que no va a tocar la fibra de su muchacho de hecho Gabriela Mistral va a decir repetidamente que uno de los secretos de un buen profesor es como el profesor al hacer la clase consigue que aquello que le emociona le vuelva a emocionar como la primera vez es decir no la idea de un conocimiento que ya está hecho que ya está archi repasado sino enfrentarse al saber como quien se enfrenta a algo inédito como quien se enfrenta a una partitura vuelvo al ejemplo de la música que nunca va a decir lo mismo una segunda idea de Gabriela Mistral es la idea de simplificar ella dice que saber es simplificar sin restar esencia esto es muy hermoso porque yo no sé si ustedes se han fijado pero vuelvo estoy haciendo una relación acá que la estoy improvisando en realidad con la música cuando uno ve a un gran virtuoso tocando un piano una guitarra una batería cuando uno lo ve se ve tan suelto tan aparece tan fácil tan espontáneo eso detrás de lo cual ha habido un trabajo muy fuerte y muy continuado la capacidad de transformar lo difícil en algo sencillo y atractivo es lo que nos está diciendo Gabriela Mistral es justamente creo yo una de las de los mejores pasaportes de lo que es un buen profesor un profesor que hace de lo simple difícil no tiene que se dedique a otra cosa lo propio de un de un maestro es justamente eso poder llegar a la esencia de las cosas de manera sencilla Gabriela Mistral en uno de sus tips o de sus mandamientos dice insiste repite dice como la naturaleza repite las especies hasta alcanzar la perfección la enseñanza requiere de paciencia ¿no? y esta idea de hacer una y otra vez la aproximación al oficio un oficio en el cual a pesar de que ella usa la palabra repetir ese repetir nunca es lo mismo es un repetir que siempre se asoman las cosas con una mirada voy a usar una expresión que usa un gran filósofo del siglo XX una expresión que me encanta ¿no? con una mirada auroral es decir cuando uno muestra las cosas aunque sean cosas archisabidas o archirepetidas las muestra con una perspectiva inédita fíjense otra idea que nos entrega Gabriela Mistral dice enseña con intención de hermosura porque la hermosura es madre la hermosura la belleza Dostoyevsky el gran escritor ruso decía que el hombre puede vivir sin ciencia pero no sin belleza no sin belleza finalmente Dostoyevsky incluso dice que la belleza va a salvar al mundo esa intención estética que tiene que acompañar la enseñanza desarrollando la sensibilidad del buen gusto y que eso no es para que se entienda bien no es patrimonio de la clase de de artes plásticas o de la clase de literatura no yo les contaba a a a Pilar a Angélica antes unos minutos previos a esta sesión una clase maravillosa la que me tocó asistir en una oportunidad del profesor José Massa el astrónomo en que para explicar los grandes desafíos de la astronomía de la astrofísica contemporánea recurrió a metáforas sacadas de la gran pasión que tiene José aparte de la astronomía que es la mecánica los autos es muy tuerca y usando el ejemplo de un motor de un auto Honda uno puede decir qué cosa de hermosa tiene un motor un motor es tosco ¿no? fierros ¿no? mojías cables bueno él utilizó esa metáfora y embelleció el motor haciendo un paralelo entre las funciones del motor la estructura del motor su manera de funcionamiento con las leyes del funcionamiento del universo fue una cosa preciosa ¿qué más nos dice Gabriela Mistral? nos dice maestro sé fervoroso para encender lámparas haz de llevar fuego en el corazón miren qué bonita esa metáfora o sea sin fervor sin entusiasmo en definitiva sin amor es difícil educar ¿y por qué? porque además los niños los jóvenes son extraordinariamente propensos y dado es natural es una edad formativa a tener referentes y el profesor es un referente y se es referente cuando se predica con el ejemplo ¿no? un profesor que les hable de la importancia de las matemáticas por ejemplo pero que no irradia ninguna pasión ningún fuego a la hora de acercarse a los números difícilmente va a contaminar o a contagiar ese entusiasmo ¿no? Relacionada con el fervor del maestro Gabriel Amistral nos dice vivifica tu clase dice que cada elección ha de ser viva como un ser miren qué bonito como un organismo vivo ¿no? en nuestra reunión del del martes yo le citaba a este gran filósofo y pensador de la educación que es Whitehead que decía que uno de los grandes problemas de la educación es el trabajar las cosas como ideas inertes y no como algo vivo como algo encarnado este aspecto es como ustedes comprenderán esencial de hecho me suele ocurrir de escuchar testimonios de alumnos que se refieren por ejemplo a determinadas materias como materias que a pesar de que no les gustaban las materias lo que les encantaba era la pasión con la cual el profesor se entregaba a ella ¿no? Otra idea de Gabriela Mistral básica también ella dice cultívate para dar hay que tener mucho y efectivamente para poder simplificar para poder insistir para poder enseñar con intención de hermosura para poder hacer de cada clase de cada lección una dimensión nueva hay que saber mucho hay que estudiar mucho hay que sentirse un un eterno estudiante donde en cada clase uno al enseñar también está aprendiendo el aprendizaje es un proceso continuo ¿no? yo le señalaba en la nuestra reunión anterior la importancia por ejemplo de tener una visión interdisciplinaria de las cosas lo cual desde luego es algo que requeriría de una reforma probablemente profunda de la estructura curricular de la enseñanza de nuestros profesores y que se puedan ensayar miradas más holísticas más omnicomprensivas de los fenómenos porque la verdad es que no hay ningún fenómeno que ocurra aislado en el mundo todo está íntimamente relacionado íntimamente ligado ese espíritu que se suele llamarlo espíritu renacentista debería ser el espíritu al cual tendiera nuestra formación sobre todo creo yo y eso lo podemos conversar o discutir más adelante en el mundo que viene que es un mundo que va a ser cada vez más complejo a entregar y a entregar a entregar escuchando a un corazón que está presto a tender un puente hacia otros corazones corazones en los cuales está puesto como dice un crítico por ahí lo más vivo del ser humano y fíjense que culmina Gabriela Mistral diciendo piensa y aquí viene también la relación con el poeta que Dios te ha puesto para crear el mundo del mañana es decir el profesor no es meramente un simple transmisor o un simple repetidor de información sino es un poeta que hace de su clase un poema y en ese poema cada alumno es un verso es un verso que o una voz que emerge ayudada por el profesor en el sentido de que el maestro finalmente es una persona que acompaña en esa labor que es una labor que toma toda una vida de encontrar nuestra propia voz de llegar a ser como decía un pensador griego el que estamos llamados a ser yo les comentaba la clase anterior o la sesión la conferencia la charla como quieran llamarla que el ser humano una de las características grandes características antropológicas del ser humano es que es un ser inacabado a medio de hacer donde la vida la vida para cada uno de nosotros es una tarea una tarea a completar en esa tarea a completar en ese trabajo que es como que completa una escultura en la cual tiene simplemente el material de base y tiene que irlo modelando el profesor el maestro la guía del maestro es fundamental yo creo queridos profes que el repasar a Gabriela Mistral nos hace recordar tomar conciencia de la trascendencia de la educación quiero cerrar antes de escucharlos a ustedes con porque Gabriela Mistral muere el año 56 57 pero el anhelo de Gabriela Mistral es un anhelo que ha seguido vivo en muchos grandes educadores y hay una gran figura de la literatura crítico literario pero también que fue un gran profesor que se llama George Steiner no tiene nada que ver con Rudolf Steiner que es el bueno Rudolf Steiner fue educador también no este es George Steiner un pensador realmente extraordinario tiene un libro que se llama La lección de los maestros déjenme recoger dos dos frases de Steiner donde uno puede ver cómo se vincula con lo también con lo que señala Gabriela Mistral él dice no hay oficio más privilegiado fíjense que lindo no hay oficio más privilegiado que enseñar enseñar es despertar en otros seres humanos poderes sueños que están más allá de los nuestros inducir en otros el amor por lo que nosotros amamos qué bonito inducir en otros el amor por lo que nosotros amamos una sociedad que no honra a sus maestros es una sociedad fallida enseñar con seriedad es poner las manos en lo que tiene de más vital el ser humano es buscar acceso a la carne viva a lo más íntimo de la integridad de un niño o de un adulto un maestro invade y rumpe puede arrasar con el fin de limpiar y reconstruir una enseñanza deficiente una rutina pedagógica un estilo de instrucción que conscientemente o no sea cínico en sus metas meramente utilitarias son destructivas arrancan de raíz la esperanza la mala enseñanza es casi literalmente asesina y metafóricamente un pecado disminuye al alumno reduce a la gris inanidad del motivo que se presenta e instala en la sensibilidad del niño o del adulto el más corrosivo de los ácidos el aburrimiento fíjense que Steiner escribe esto a propósito de una visión muy crítica a los modelos de enseñanza europeos porque pensamos que las cosas malas suceden solo en Chile o en esta parte del hemisferio bueno resulta que no es así de manera que la la yo los insto ¿no? a darle vuelta a esto que hemos comentado y a no tener miedo a atreverse a ver efectivamente como nuestra gran Gabriela Mistral en la docencia en la enseñanza no solo el oficio más noble que hay sino velo además como un oficio profundamente creativo un oficio esencial en la construcción de cualquier tipo de sociedad y y donde el profesor como decía en el último de sus mandamientos finalmente está creando el mundo de mañana es decir si queremos construir y por eso yo les decía si se quiere construir un mejor país se lo quiere construir con seriedad con genuina seriedad este tema es un tema esencial cierro invitándolo me imagino que habrán preguntas comentarios así que me pongo a disposición de ustedes por la inquietud de las consultas u u otras añadidos que quieran hacer no han levantado la mano así que ahí José quiere hacer un comentario adelante José gracias Pilar bueno un gusto escucharte nuevamente Armando y quería bueno no hacer consultas sino que acotar te acuerdo lo que tú has hablado el amor a la educación tú la fortuna estar varias veces he estado en México o sea en Cuba y la verdad que uno entra a un aula en Cuba y no tienen cómo proyectar no tienen nada en muchas escuelas y uno le pregunta a las profesoras cómo hacen su clase y ahí viene lo que tú decías me hizo ruido lo que tú dijiste y una de la profesora nos comenta con amor nada más que con amor y eso se identificaba en cómo los niños a ella la respetaban porque los motivaba con ese amor que ella entregaba en sus clases segundo creo que es tan importante lo que dijiste la motivación hacia los alumnos y cuál es el error que cometemos muchas veces y esto no lo digo yo lo han dicho psiquiatras que que han salido publicados en la misma revista educada y todo eso que me hace ruido también ahora que que lo emocional si el niño llega feliz al aula feliz a una prueba contento y el profesor llega a malas pulgas llega pateando el piso por decirlo muy suave ¿qué pasa ahí? que lo bloquea emocionalmente y el niño se va a blanco por lo tanto el niño la motivación se fue así de sencillo ese proceso aunque suene y por último quedarme con lo que tú dijiste Armando en el sentido de aprendizaje es un proceso continuo es verdad hay un profesor de la Universidad Autónoma de Madrid Agustín de la RAN quien ha escrito varios artículos varios ensayos y libros sobre la muerte y por lo tanto yo leyendo sus artículos de lectura digo yo me quedé con ese tema de que uno aprende hasta cuando se está muriendo hasta el último suspiro ahí dejó de aprender eran esos tres comentarios nomás que me quedaron haciendo ruido Armando mira no muy valiosos tus comentarios sobre lo último yo recuerdo una frase de Woody Allen en una película a propósito de él dice que las relaciones se refiere es una película donde para variar Woody Allen presenta todos sus rollos relaciones de pareja qué sé yo y él decía que las relaciones tienen que ser como los tiburones tienen que estar en continuo movimiento no pueden quedarse quietas yo uso a mí me encanta usar la metáfora de a propósito de que uno siempre está al descampado cuando uno ve por ejemplo que cierto tipo de profesionales y esto va mucho más allá del campo de la pedagogía como que ya se sienten instalados en algo como que ya cumplieron y se sientan a los laureles yo creo que sentirse instalado es estar muerto y a mis alumnos siempre les ponía el ejemplo de los Beatles les decía cuál es la diferencia entre los Beatles y muchas bandas de ahora que muchas bandas de ahora descubren una fórmula que les da éxito y aquí ¿qué es lo que hacen? pues repetir esa fórmula entonces uno compra un disco ¿no? todas las canciones son más o menos parecidas hay una en el caso de los Beatles los Beatles descubrían una cierta manera de hacer música y al disco siguiente refutaban esa manera de hacer música y y era en los últimos discos por ejemplo los Beatles después de haber hecho un viaje por la música experimental la música de la India la música sinfónica vuelven a las raíces del rock van y bien entonces eso es esencial a mí una persona que siente que lo sabe todo de verdad me despiertan muchas muchísimas sospechas y y el primer punto que tú mencionaste Dios mío cuando yo veo de repente que en lugares donde se debe capacitar a la gente hay más preocupación en capacitar en cómo usar herramientas tecnológicas el powerpoint el en fin y otras de cuyo nombre no quiero acordarme más que en los contenidos más que en 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 el entusiasmo en es decir a mí me parece que siendo que creo que todas las herramientas tecnológicas ayudan son útiles pero pero si no está esa otra sustancia simplemente nos estamos engañando y efectivamente yo creo que la prueba de un profesor y vuelvo a la metáfora de la música cómo se ven los músicos así buenos buenos de verdad ¿saben cómo? estoy hablando de la música popular porque hay grupos que adornan mucho sus canciones tocar ampli tocar desenchufado cuando tú tocas desenchufado sin ningún arreglo ¿se acuerdan que hubo unos fenómenos de los ampli en MTV? ahí tú ves cuando las melodías de base son potentes aunque las toquís con una pura guitarra si ponía ampli a la violeta parra por dar un ejemplo nuestro aquí en Chile no necesita ninguna compañía entonces cuando tú al profe y yo en una oportunidad en que me tocó dirigir una cuestión la prueba que le hacía era ponerlos unplugged y si la verdad es que empezaban a hacer agua porque no tenían el powerpoint o el esto o el otro o el demás allá entonces yo creo que es tremendamente importante tu reflexión porque siento que lo procedimental tiene muchas veces una preeminencia por sobre la sustantividad de lo que se busca Marcelo Silva estaba pidiendo la palabra adelante si esto último me me toca mucho la esta digamos analogía con la música yo soy profesor de música lo primero que debo decir tengo un hijo médico que es chelista también así mira qué bien entonces respecto a lo último recuerdo que hay una pasantía didáctica didáctica de la música en España el título del curso era lo que sea sonará lo que sea sonará y en ese tiempo en Chile los profesores de música estábamos esperando que nos implementaran con instrumentos porque nos tenía la queja permanente es que no tenemos con qué hacer música y voy a esta pasantía y lo que sea sonará entonces de ahí hay toda una historia de un instrumento hecho con cerámicas que por ahí publicamos hace años atrás con la revista educar pero eso es importante yo creo que haciendo esto siguiendo con el tema de la música es importante que lo que sea sonará pero que todos suenen es decir es muy importante democratizar el arte de educar de cualquier asignatura es decir que todos en esta gran orquesta que es un curso participen del fenómeno es decir uno como profesor tiene que ser el director que todos en donde todos están llamados a participar de una u otra manera y esto me hace sentido en la perspectiva de investigación acción cierto que nos plantea digamos Gabriela Mistral y también un poco el concepto de la escuela de anticipación de vivir la idealidad en el colegio de lo que debería ser el futuro o afuera porque ella en algún momento dice que el futuro de los niños es hoy entonces no podemos esperar mucho muchas veces queremos hacer dos tres cuatro cursos para poder recién una metodología implementarla a ver si nos resulta y ella también nos llama a ser valientes como profesores es decir a tirarse a la piscina y aquí yo creo que tenemos que ser un poco yacistas en términos dejar ad limitum cierto en algunas partes la clase donde la anécdota la vivencia personal también le pone este sabor un poquito a la clase en la medida que seamos auténticos cierto también como personas también nuestra dirección orquestal va a tener más sentido va a tener más humanidad va a tener más credibilidad dentro de la sala eso perdón Marcelo es tu nombre ¿no? mira me encantó me encantó tu metáfora es una metáfora que a veces yo también la he ocupado y es la metáfora de la orquesta o de la banda si quieres en el sentido de que el conocimiento se construye entre todos es bueno que cada alumno así como en una orquesta cada músico tiene que hacer sonar su instrumento tocar su pasaje y que ese pasaje haga sentido en un todo en una clase la obra musical se va construyendo entre todos y ahí parte del talento creo yo de un profesor como del talento de un buen director de orquesta es entender que en una clase no es simplemente el alumno el que aprende del profesor sino el profesor que logre desarrollar esa capacidad de ser sorprendido también por los alumnos y probablemente eso se logra mejor cuando se tiene una actitud más humilde frente al conocimiento en el sentido de que finalmente aprender más es saber reformular mejor preguntas pero sin que todo tenga que tener una respuesta de antemano yo creo que eso es tremendamente importante así que nada valoro mucho y comparto además lo otro a mí en una oportunidad me tocó fíjense puse una de mis hijas en clases de percusión con un gran gran percusionista chileno un excelente profesor percusionista que ha grabado con Chico Huar que con que tocó con Frank Zappa imagínense un tipo enorme muy sencillo y yo la llevo y yo después la fui a buscar y escucho un ruido maravilloso no sabía qué instrumento era y cuando entro a buscar a la clase veo un grupo de niños tocando con las bolsas de basura de supermercado que hacían unos pliegues y unos juegos con las manos y aparecía un sonido increíble tanto que cada vez que tengo que echar la basura en esas bolsas les confieso que lo hago con un poco de pudor porque digo caramba aquí hay un instrumento maravilloso no necesitamos de tanta parafernalia tecnológica cuando tenemos lo esencial y esa esa es la moraleja así que muchas gracias muchas gracias no sé si hay más 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 preguntas por favor o comentario virginia adelante virginia muchas gracias pilar bueno buenas tardes a todos armando hola 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 de castellano por lo tanto una admiradora de gabriela mistral y estoy de acuerdo en todo lo que tú hablas del amor yo creo que el maestro el profesor tiene un compromiso social un compromiso afectivo pero como como colocamos eso en un currículum en la universidad por ejemplo cuando se les está formando yo recuerdo una profesora de metodología a mí me lo dijo en la universidad dijo ustedes dijo son responsables de que sus estudiantes alcancen los sueños y eso a mí me quedó tan grabado porque creo que especialmente los que trabajamos en sectores vulnerables somos responsables de eso de crear alta expectativa en nuestros estudiantes de que ellos confíen en en sus capacidades crean que son que han convencido de que son capaces de salir adelante y todo eso se hace principalmente con el compromiso afectivo con amor eso eso quería decir totalmente de acuerdo contigo Virginia te propongo que el otro lado de la pregunta cómo cómo lo hacemos cuando los las exigencias curriculares institucionales yo les propongo porque el día martes a propósito justamente de eso y de un comentario similar de un colega de ustedes en la sesión anterior la idea del martes es poder trabajar con ustedes el enfoque que hay de cierta literatura contemporánea respecto al tema de la crisis de las humanidades que es un fenómeno que no es solo propio de Chile y lo que es más importante junto con el diagnóstico qué se puede hacer qué se puede hacer frente a ejércitos de burócratas que se han desentendido de los elementos más esenciales de la educación eso lo vamos a ver el martes y creo que es uno de los temas que me imagino a muchos de ustedes o a la mayoría le genera mucha mucha inquietud a mí también yo también he padecido a a los a esos burócratas y a propósito ya que estamos hablando de poetas chileno un gran poeta que yo quiero mucho que Jorge Atelier planteó una escuela utópica que se iba a llamar la escuela de la cimarra dedicada justamente a trabajar los elementos de ocio creativo en oposición a lo que es la educación como negocio negación del ocio y toda esa educación estandarizada cuantificada y también parte de eso en la última sesión vamos a trabajar a Ken Robinson vamos a ver una pequeña charla de él donde se mete en el corazón de este tema que tú planteas por el momento lo que yo te puedo decir uno tiene que tratar de de ir generando o va a ir paseando o haciendo fintas para usar un término futbolístico en tu entorno más cercano y creo yo que es tremendamente importante el ir generar conciencia el generar conciencia de la importancia de esto y por eso yo agradezco la posibilidad de estas conferencias porque creo que apuntan en instituciones que están interesadas en mirar de una manera más crítica lo digamos el país que estamos construyendo si queremos construir un país más pacificado consigo mismo quiero usar una expresión que tú utilizaste entregar sueños si la verdad es que sin un sueño en la vida cualquiera que fuera ese sueño la vida se empobrece muchísimo no somos máquinas somos seres que nos proyectamos que tenemos ideales y yo creo que urge el poder hacer intervenciones en este sistema porque yo creo que hay muy buenos profesores que son verdaderos quijotes en su colegio y creo que encuentros como este por ejemplo ayudan nos ayudan a todos el feedback de ustedes es muy potente y muy lindo también para mí a potenciar una convicción que es una convicción que requerimos amplificarla más hacer particularmente creo yo es importante que esta convicción pueda expandirse llegar a directivos a autoridades y buscar una reforma al sistema o una revolución Ken Robinson planteó una revolución yo también yo creo que habría que hacer una revolución pero bueno es un momento en el cual se está pensando el país se está pensando lo que viene y a pesar de que estos contenidos uno no los ve en la discusión pública pero bueno uno no puede perder nunca la fe y este país tan pobre tan modesto en muchos aspectos bueno se fue un país en el cual surgieron personas como Neruda como Gabriela Mistral que ellos mismos se acercaran a la literatura también por profesores excelentes que tuvieran ¿por qué no? gracias Armando perdona continúa no 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 hay a propósito de la de la amplitud a Virginia te respondo con un poeta hay un poeta que yo quiero mucho es norteamericano se llama Ezra Pound y tiene un poema que dice así escribo este poema para cuatro personas oh mundo lo siento por ti tú no conoces a estas cuatro personas basta con cuatro o con una para empezar a generar cosas y yo creo que ese es el el sentido de la apuesta estoy de acuerdo gracias gracias a ti me gustaría darle la palabra a Pilar no sé si está por ahí porque ha hecho varios comentarios en el chat si quieres hablar Pilar Hola Pilar hola buenas tardes bueno yo la verdad es que llegué al seminario por Armando Ruba papá alguna vez leí más de algún libro de él me encanta el tema y bueno pienso que la charla de hoy día ha sido maravillosa porque yo lo concuerdo absolutamente en realidad ser maestro es amar es amar con toda la intensidad a quien a quien tenga que educar o acompañar en su proceso de desarrollo de ser humano y yo creo que a pesar de que la realidad se nos arranca de nuestros sueños en este aspecto creo que tenemos que perseverar siempre porque ahí está la gracia en el fondo porque a veces el modelo que impera nos lleva por otro camino ya lo hemos conversado lo hemos discutido y lo comprendemos pero yo me quedo también con todo lo que han dicho anteriormente de que es muy importante que el maestro a pesar de todos los avatares que pueda vivir en su vida pedagógica debe mantener su alma un alma como decíamos el martes pasado que invite a cuestionar que invite a sensibilizar a las personas porque uno cuando conversa en grupos como maestra ya vieja que tiene ciertos años ya yo de hecho soy jubilada y volví a trabajar por las cosas del destino y uno va descubriendo otra dimensión entre las personas y se da muy bien cuenta que hay detrás de lo que dice a lo mejor cada maestro cada maestra y por eso yo me quedo feliz de saber de que el maestro es el gran yo diría inspirador del espíritu de la sociedad si nosotros perdemos esa dimensión espiritual yo creo que la educación va a ir cada día peor ahora yo pienso también que es parte de los tiempos vamos y venimos pero siempre tenemos que quedarnos con los clásicos volver a las personas sabias de la historia invitar a nuestros jóvenes alumnos alumnas a que no pierdan el espíritu que no pierdan la esperanza y no importa caerse es importante seguir y levantarse con mayor optimismo y fuerza yo creo que es eso y agradecer esta charla maravillosa que son temas que a mí en lo personal me encantan y creo que cuando uno ya tiene ciertos años las recibe con tanta gratitud porque en el fondo se concreta lo que uno ha tratado de hacer toda la vida así que solamente agradecer y que no perdamos nunca las esperanzas y que nuestros nuestros sueños de maestros y de maestras no se aparten de los grandes ejemplos que tenemos en Gabriela Mistral Nicanor Parra en todos Vicente Huidoro los europeos los clásicos los griegos los mitos todo todo lo que se pueda incluir eso solamente agradecer a usted Armando y a Pilar por la posibilidad de estar en esta charla eso Pilar muchas gracias primero te agradezco el recuerdo a mi padre mi padre fue un para los que no lo conozco un psiquiatra muy destacado en este país pero también un gran humanista que le interesaron mucho los temas educativos él escribió sobre los cuentos de Hada escribió un libro que se llama El mundo del adolescente hay una frase por ahí de mi viejo era muy crítico de la educación para él la escuela lo estoy citando textualmente la escuela tal cual la conocemos decía son centros de enfermedades psicosomáticas y eso que lo escribió en los años ochenta por ahí donde no estaba todavía esta especie de pulsión por el rendimiento y la competitividad que vemos hoy día así que te agradezco mucho eso y comparto plenamente lo que tú has señalado en el sentido de que el profesor es un artista yo creo que los grandes artistas ignorados por nuestra sociedad son los profesores y yo creo que no hay nada más difícil que hacer una buena clase creo que una clase que inspire una clase que te conmueva es lo mismo que puede hacer un Claudio Arrau en su piano o una eruda en su verso y por eso Gabriela Mistral tiene toda la razón al comparar al poeta al profe con un poeta en otra oportunidad lo compara con un escultor es un artista y yo creo que las sociedades que banalizan que le privan de su dignidad a estos artistas son sociedades que están créanme condenadas al fracaso muchas gracias es un tema que desgraciadamente por quienes corresponden las autoridades y esto es un tema que va más allá de cuestiones políticas es un tema horizontal probablemente por intereses creados de ciertos gremios de burócratas es un tema que se ha soslayado de manera miserable y por eso yo me río uno de ustedes recordaba las agencias acreditadoras de la calidad o el uso de la palabra excelencia se han fijado como se trafica con las palabras yo siempre recurro a los poetas y bueno en una oportunidad bueno no cayó muy bien mi comentario hace muchos años en mi misterio yo citaba un poeta inglés que decía la excelencia es rara esto que todo es excelencia la excelencia es rara es difícil y la verdadera excelencia es la excelencia de los maestros o sea si vamos a hacer las cosas en serio pongamos las condiciones materiales las condiciones económicas si no no nos quejemos de la gente que está saliendo de nuestra sociedad o sea cuando vemos la violencia yo no he visto la lectura de decir oye hagamos un mea culpa esto lo hemos creado nosotros esa suerte de nihilismo esa suerte de falta de ilusiones de falta de esperanza y creo que nos hemos vuelto muy cínicos en eso pero bueno yo creo que si hay algo que los profes como artistas nunca puedan perder es la fe un artista por más que el arte cueste y cuesta el arte Dios mío que cuesta esa fe no se no se pierde jamás y a eso apuntaba también Gabriela Mistral cuando decía que esto es un sacerdocio o sea en el sentido de que el el cura a diferencia del del abogado por ejemplo el cura no trabaja para mañana o para pasado mañana trabaja para la vida eterna el profe no sé si para la para la vida de la eternidad pero el profe trabaja pensando en el mundo del mañana y por eso a mí me preocupa yo por ejemplo la universidad hace años ya desde la década de los 90 las peleas es decir van reduciendo la humanidad de los currículum el pensamiento crítico vamos a empezar a generar una sociedad de puros opinólogos donde los chantas van a estar a la orden del día y bueno cosa de pegarse una miradita por la tele para para darse cuenta que que uno no estaba tan contaminado de acuerdo muchas gracias gracias a ti gracias a ti bueno Armando estamos en la hora poquito pasado así que nada más agradecerte una vez más y transmito los agradecimientos a través mío de todos los participantes todos muy contentos y muy agradecidos por la presentación del día de hoy así que los liberamos a todos les damos la gracia por participar y si Dios quiere nos encontramos nuevamente el próximo martes a las 4 de la tarde muchísimas gracias Armando gracias a ti Pilar a todos les mando un saludo a Elizabeth también por supuesto y a todos los profes un gustazo que tengan un buen fin de semana y nos estamos viendo el martes y nosotros mañana en la academia literaria y nosotros mañana en la academia literaria eso es exacto nos vemos que estén muy bien buenas tardes gracias a todos chau 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 chau